Pues lo que queríamos que era la Gran Cascada, ¿no era la Gran Cascada? No, era la Gran Cascada. La Gran Cascada es esa de aquí abajo. Cae agua por un tubo, pero eso era obviamente lo de Niágara o Iguazú, eso tenía que ser la Osea, comparado con esto. Esto también mola. Esto también mola y además lo ves hacia arriba del todo, ¿no? Me has ganado de... Qué verde era mi valle, ¿eh? Qué bonito, ¿sabes? Qué bonito, ¿no?